Hola Charo, hola Charito Hablale, después te va a ver ¿Cómo? ¿Y se oye eso? Claro ¿No? ¿Sí? ¿Y dónde trabaja? ¿Y dónde vive? ¿Y en Ponferrada vive? Ah Ponferrada Para eso hay que estar un poquito en el lado Claro ¿Qué le vas a mandar? Yo se lo voy a mandar esto Así que decirle lo que le quieras decir No, no, no ¿Por qué no? Hay que estar en onda, vengan, para Para todo Ala, listo, corta ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno